¿Qué fue lo que te llevó a entrar en este mundo? Pues yo, desde pequeño, mi padre tenía un taller de coche, entonces desde pequeño viví la gasolina muy de cerca, entonces pues nada, ya cuando tuve un poquito de edad, pues me chapaba todas las revistas y cuando tuve edad y me dejaron en casa, a cambio de donas, pues pues yo fui a correr y ya, y luego me ha funcionado y ya, pues ya a correr. ¿Y este es un mundo, digamos, peligroso o sea? No, a ver, el peligro existe, pero no es peligroso, pero llevo 18 años corriendo, tuve algún accidente grave, entre comillas, o sea fuerte, y la lesión más grave que tuve fue un accidente de coquitos. Bueno, el peligro existe, evidentemente. Lo más seguro que en la carretera, en el sentido de que llevamos muchas medidas de seguridad y en el momento de que hubo un accidente, estamos atentos de seguridad en la carretera. Eso es el tiempo que se más se vuelve a la carretera. Gracias. 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 Gracias.